Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Vamos a ver una función racional Vos fijate que no todas las funciones racionales dan hipérbolas y cosas raras Vos fijate esto El dominio de la función son los valores permitidos para la X Yo no puedo permitir que X valga a menos 2 Porque si no me va a quedar algo dividido 0 O sea que fue el dominio Son todos los reales Pero le quito a todos los reales el menos 2 Claro, si X llegara a valer menos 2 Acá me queda 0 Y no existe dividir por 0 Pero hay buenas noticias ¿Por qué hay buenas noticias? Porque si vos sabés factorizar Mirá que lo que tenés en el numerador es una diferencia de cuadrados X cuadrado menos 4 como buena diferencia de cuadrados Es X más 2 por X menos 2 Claro, si yo hago distributiva acá que digo X por X es X cuadrado X por menos 2 es menos 2X 2 por X es 2X que se cancela con el menos 2X Y 2 por menos 2 es menos 4 Esto te queda Es la diferencia de cuadrados Todo dividido X más 2 Bueno, ahora, eso sí Fijate que como X no puede valer menos 2 X más 2 jamás puede ser 0 Y si X más 2 no puede ser 0 Estamos hablando de dos números Exactamente iguales Distintos de 0 ¿Sabés cuánto da la división de dos números iguales Distintos de 0? 1, siempre 4 dividido 4 0,1 dividido 0,1 11 dividido 11 Menos 1 tercio Dividido menos 1 tercio Dos números iguales Divididos dan 1 Y entonces esto me quedó X menos 2 Con la aclaración de que X no puede valer nunca menos 2 Fijate que ocurre cuando vos te vas acercando a menos 2 A ver que ocurre Vamos a ver que ocurre Hacia donde se dispara la función Porque si yo tengo que graficar esto ¿No? Yo tengo que graficar esto Suponete X y Claro ¿Qué tengo que hacer? A ver Esto es una línea recta Que tiene Una ordenada al origen En menos 2 Y después cuando X avanza 1 ¿No? Cuando X avanza 1 Y sube 1 O sea que termina en este punto Y esta es la gráfica de la función Bueno, pero Hay un problemita acá El problemita está en menos 2 Donde en menos 2 la función ¿Qué es lo que tiene? Que no existe Ahora Si la función existiese en menos 2 Menos 2 menos 2 da menos 4 O sea que la función se va a ir acercando cada vez más a menos 4 Cosa que podés comprobar acá Fijate Si vos haces Menos 2,01 acá De X ¿No? Menos 2 ¿Cuánto te da? Y te da Menos 2 Dije Ricardo Pusiste cualquier cosa Menos 2 Ahí está Y te da menos 4,01 ¿Ves que es el quito de 4 que te da? Que de menos 4 Si X vale Menos Menos 2,001 Y le resto 2 Y esto me da Menos 4 Coma 0,001 Fijate que me estoy acercando al menos 2 ¿Eh? Pero me estoy acercando por este lado ¿No? Y claro Y ahora a ver 1, 2, 3, 4 No sé cuántos ceros le puse Le puse 3 ceros y un 1 Ahora le voy a poner 4 ceros y un 1 Menos 2 Menos 2 Le voy a poner 4 ceros Para que no le puse la coma Menos 2 coma Ahora le voy a poner 4 ceros y un 1 Y a eso le resto 2 Y esto me da Menos 4 Coma Y después vienen 4 ceros y un 1 Claro, cada vez más cerca del 4 Y si te acercas por este lado Del menos 4 Perdón Y si te acercas por este lado Pasa lo mismo A ver, mirá Si equivale menos 1,99 Menos 1,99 Le resto 2 Y me da menos 3,99 Bien cerquita Ahora me estoy acercando por este lado Al menos 2 ¿Ves? Me da bien cerquita del menos 4 Y si vale menos 1,999 Hago menos 1,999 Menos 2 Y esto me da menos 3,99 Quiere decir que a medida que X se va acercando Al menos 2 Y se va acercando indefectiblemente al menos 4 Bueno gente linda Espero que haya quedado claro Para dudas, preguntas, consultas Me las sé llegar al Whatsapp Y como siempre nos vemos En el próximo video Chau chau